Ya se nota la diferencia Viendo la cámara de Paraboy Como que nos hizo un poquito Como que dormir Pero obviamente que pegaba mucho Lo que pasa es que Order ya es un pro En Versus Pero ya estamos viendo a dos máquinas Atención Agüita, agüita, agüita Se me seca la garganta Loco, que rápido se mueve Loco, que rápido se mueve Coñazo Loco, ustedes ven que rápido se movió ese man Se desaparecía de la cámara, loco Ese era Order, el que estaba corriendo ¿Verdad? Loco, diablo No se los voy a negar Obviamente que todos los que están en el chat Han muerto por hackers ¿No? Han muerto por hackers Cuando los mata un hacker desde lejos Que ustedes nada más escuchan las balas Así se escucha eso nada más Ok, ok, ok Estas balas pasándole así, eh Mira Y él haciendo la Matrix Pero detrás de una pared Snipe pregunta ¿Conoces a algún jugador competitivo Que juegue en iPhone 11 Pro normal? Si tu respuesta es sí ¿Quién? Me interesa checar sensibilidades Creo que Niño jugaba Un 11 Pro Si no me equivoco Y Beckerson también Así que vea los Instagram de ellos Que creo que tienen la historia En su profile O en su view O en su perfil Que diga Tienen ahí sensibilidades Y esas cosas, creo Seguimos, seguimos Uh, buen pre-fire Ahí Ahí no pudiste No pudiste correr No pudiste No, estamos Este es ¿Quién es este? Y Jackie Chan ¿Dónde queda? Ah, espérate Jackie Chan Ya estamos hablando de De los mejores De los mejores De los mejores De todos, literalmente Jackie Chan se pone a jugar PUBG Mobile hoy Yo soy fan de Ese es mi actor favorito Chicos Para la Para los que no saben Nunca lo había dicho eso Así que Ya lo saben Ese es mi actor favorito Uf La vas a matar Perro Uh Loco Se siente diferente Ver estos versos Loco Me siento con poderes Me siento con poderes Mira que rápido Piqué a loco Y que preciso Al Al lugar exacto Donde quiere disparar Uh Y se marchó Le bailaron Le bailaron bachata Y loco Estaba mira Viendo por Por Paraguay Y le salieron por Ecuador Loco Si pestañan Se pierden Si pestañan Se pierden Porque no Chicos Reacción temprano A la 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 Si me levanto Temprano Reacción Papá Así que Prendan Prendan Notificaciones Lo que no lo tengan Voy a estar aquí Temprano de la mañana Haciendo reacción Chicos Uhhh Loco Miren lo que Le estoy hablando Loco Las ganas de jugar Así que me entran Pero entro al juego Y vuelvo a la Realidad Loco What up A la 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 triste Realidad Te da Loco Contra la Pared Uh 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 Le mareo Le mareo Uh Le va a hacer Kobe Le va a hacer Kobe Brinca Wey Uh 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 Tú sabes Por qué Por qué Me impresioné Porque él No puede Escuchar Los pasos Y él Virarse Al momento Exacto Donde Este Man Está Saliendo Coñazo Hay que dárselo No Pásame tu ID Loco Yo juego Yo juego Contigo Chicos Es que la cosa Es que si yo juego Con ustedes Debería jugar Con todo el mundo Me entiendes Si juego con una persona Debería jugar Con todo el mundo Loco So que esperen Yo voy a comenzar A hacer stream Jugando con ustedes Pronto Después de la Pmgc Pero por ahora Solamente Vamos a enfocarnos En esto Vamos a enfocarnos En esto No lo quiero Hacer ilusiones ¿Cuántos dedos Juego? Juego a cuatro dedos Loco Es que se mueven Demasiado rápido Loco Ya estaba detrás De la pared Es un abrir Y cerrar De ojo Tienen una Mardita Precisión Loco Eso fue hermoso Lo que acabamos De ver ahí Vamos a darle Para atrás Vamos a darle Para atrás Miren esto Miren esto Loco Cuando él Está apuntando Hasta ese Al man Que está Abajo Fíjense esto Como él Lo sigue Loco Miren esto Coño Uhhh Un pre-fire Bomberinco Uff So el que estamos Viendo ahora mismo Loco Ese es Wildcat Así que se la está Poniendo ahora Coñazo Me interesaría Ver un Versus De 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 este Man Y Un ejemplo Un mafioso O Oral Contra mafioso O alguien Hispano También Que sea duro En Versus Él le va a bailar Sabroso No Ya Lo estoy Viendo Loco Le está Haciendo La Que le hizo Borre a Paraboy Ahorita Es increíble Lo que juega Este chico Y juega Competitivo Uy Estamos viendo Ok Listo Listo Gracias Gracias Manito Y gracias a todos Ustedes Los que se han quedado Ahí Viendo las reacciones Chicos Vamos a ver Que me mandaron Otro video Vamos a ver Otro Otro Versus Después de este Oh Y si lo mato Como que Loco Ey Yo creía Que lo iban a matar Pero es que Mucha la presión Ay Lo agarraron brincando Ahí Lo jodio todo Pertenece a WG No loco Pero si esta bestia Pertenece a ese equipo Hay que Ey Miren Si yo se contar Estos cuatro ojos Que yo tengo Hay que ponérselo Ahí a WG Porque ese muchacho Esta on fire No No es de Nova Es de WG Ayer subimos Casi Mil personas Por Youtube Loco Literal Literal Tuvimos Mil pico De views Loco Y el otro día Tuvimos Tres mil Pero es que No funciona así Youtube Funciona de otra manera Es mientras Yo creo Mientras tu Entres Salgas Entras Y salgas Así Así es que cuentan Los views Creo No estoy seguro Como es el emparejamiento De TDM Por habilidad Bajas números De nivel O como alguien sabe Para los que no sabemos mucho Miren El versus Se está acabando Obviamente Ya se está Lo voy a parar Lo vamos a ver Lo vamos a ver Hasta el final Pero la cosa La cosa de versus Es pin No Pin Entonces Encima del pin Agrégale Ahora que Hay teléfonos Que tengan 90 FPS Por ejemplo Estos dos jugadores Juegan iPhone Los dos Pero unos juegan Un 13 Pro Max Otros juegan Un 12 Pro Max El de 13 Pro Max Como no está Haciendo string Con capturadora Si es que está Usando una capturadora Que si te puede pasar El frame rate Completo a la computadora Porque el que yo tengo Es este Que está acá Chicos No quiero mover nada Para que no se me apague El string Ah no Ni lo voy a mover Yo tengo El gato H60S No pasa los 90 FPS A la computadora Entonces cuando yo conecto El teléfono Y entonces juego Con el teléfono No estoy jugando Con los 90 FPS Entonces agreguenle eso So que ya el jugador Que tiene 90 FPS Que tiene buen pin Contra el que tiene 12 Pro Max Y tiene un pin De 80 A 100 Ya tiene ventaja El que tiene El 13 Pro Max Ok So que si están jugando En la misma casa Mismo net Mismo teléfono Ahí es que tú puedes decir Quien es el mejor jugador De 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 Ya No Juega un Oppo Y En el mismo servidor Pueden jugar al mismo servidor Pero imagínense No El tiene El pin en 20 No Y Tendríamos que ver Ahora También Para el próximo año WG meterá Su fichaje Nuevo El MVP El MVP De la Pel Season 2 Dakuan Ese man También pega Durísimo Ey Como lo estoy viendo Jugando ahora Loco Ya me interesa Verlo Para la próxima Juega un Loco Loco No sé No sé Que teléfono Es ese Pero Ey Si estás jugando así Es porque es duro Y no es el teléfono Chicos Es el jugador Literal ¿De dónde sacas Esa info Victor? Gracias amigo Muchas gracias Por la información Verdad Eres muy amable No loco Es para eso Que estamos acá Loco Suculento Suculento Le acaba de bailar Bachata Merengue Salsa Todo Junto